Campaña para jóvenes Jesús quiere sanar tus heridas Son las 10 de la noche con 25 minutos Nos encontramos en el auditorio de Cruz Sevilla Copacabana, La Paz, Bolivia Y vamos a poder dar testimonio de lo recibido en esta campaña para jóvenes En el día 24 de mayo del 2014 Tu nombre completo, amada hermana, y tu testimonio del día de hoy Hermana, mi nombre completo es Julieta Pérez Y hoy sentí la presencia del Señor como nunca Pude llorar, quebrantar Y hoy vuelvo a vivir, hermana Vuelvo a vivir porque estaba muerta espiritualmente Mucho tiempo me elegí de Él Y ahora puedo decir que tengo victoria Amén Que me siento muy feliz, hermanita Y le doy gracias a Dios Y que más le puedo decir, hermana, que estoy muy feliz Amén Amén, hermana Amén, hermana Con gozo Sí, hermanita Y vamos a volver el siguiente sábado Amén, hermana Y también decirle que hoy pude sanar mis heridas Empecé a sanar mis heridas hoy Y sé que Dios lo va a completar Amén Amén, hermanita Que Dios le bendiga muy Mío Mío Porque eres de Él Porque Él ha pagado ese precio con su sangre Derramada en la cruz Y es lo que dice nuestro Dios Y por eso el Señor daba la orden El verso 2 dice Hablad al corazón Y lo que el Señor me guió Para que tomando el micrófono Pudiera hablar a tu corazón Al corazón de su pueblo Aquellos que forman parte De Jerusalén En sentido espiritual Aquellos que forman parte De su pueblo Sabemos que la salvación Viene de los judíos Está escrito Es lo que el Señor le dijo A la mujer samaritana Y nosotros hemos sido A través de la obra Que el consumó en la cruz del Calvario Hemos sido injertados En ese mismo pueblo Que Él había prometido a Abraham El pueblo de la promesa Y así como el pueblo judío Mira a Jerusalén La Jerusalén terrenal Nosotros miramos a la Jerusalén celestial Cuyo perito arquitecto Y fundador de esa ciudad celestial Es Él justamente El arquitecto del universo Jesús de Nazaret El verbo de vida Él diseño sus calles Él diseño ese mar de cristal Las calles de oro Y dice la escritura Que Dios no se avergüenza De llamarse Dios nuestro Cuando creemos En esa patria celestial En esa ciudad hermosa Que Él ha creado para todos Para que estén todos aquellos Que creen en Él Porque sin fe es imposible Agradar a Dios Y esta palabra es justamente Para tu vida Hablada al corazón Te dije desde un principio No es con la mente La mente es fría La mente es racional Y no se conoce al Señor Con la mente La palabra de Dios Todo lo que es del Señor Del Dios de la Biblia Se tiene que escuchar Con el corazón Y se tiene que entender Con el corazón ¿Me estás entendiendo? Campaña para jóvenes Jesús quiere sanar tus heridas